Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fede Guayas TV. Como siempre, con toda la energía súper arriba aquí en este programa, hecho con mucho amor para ustedes. ¿Saben qué? En esta ocasión, en este programa, yo he venido de negro y esto se justifica porque tenemos la tripleta de Juánez, señores. Así como lo escucha Juánez con sus tres canciones, las más recordadas, las que la gente siempre ponía o siempre piden las radios todavía. Y arrancamos con la primera y es nada más y nada menos que la camisa negra. Póngamela, por favor, Isaqui. Y después de la camisa negra, también tenemos otro tema que fue un hit de Juánez en su momento y es Volverte a Ver. Póngamela, póngamela, por favor. Y la tercera canción, señores, es nada más y nada menos que me enamora. Póngala, esa canción es como más romántica. ¡Qué buenas las canciones de Juánez! Recuerden votar por sus canciones favoritas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Fede Guayas, en Twitter, arroba Fede Guayas 2014. En Instagram, arroba Fede Guayas y nuestra página web, www.fedeguayas.com.es. Y ahora sí, entramos en materia aquí en este programa, como siempre, con excelentes segmentos. Y se viene Destino Guayas en la historia con el abuelito Mario, que ustedes saben que él anda por ahí visitando varios cantones de nuestra provincia. Y ojo, ya hemos recibido algunas invitaciones de varios de esos cantones para que también sean parte de esta tercera temporada de Fede Guayas TV. Así que mucho ojo con eso, porque vamos a estar por ahí visitándolo. Y en Kitty, me animo también, me voy con el abuelito Mario a visitar uno de esos cantones. ¿Qué dicen chicos? Positivo. Pero todo esto es la tercera temporada de Fede Guayas, así que ojo con eso. Ahora vamos a ver una de esas tantas visitas de nuestro querido abuelito Mario. Así que por favor, ¡abuelo! ¡Ruelo! ¡Hola amigos de Fede Guayas TV! Aquí, a orillas del río Daule, les doy la bienvenida a una edición más de su segmento Destino Guayas en la historia. Hoy conoceremos la historia deportiva de la Liga Cantonal de Daule. Todo esto, aquí, en Fede Guayas TV. Mi querido Cantón Daule, se encuentra ubicado a 45 kilómetros de Guayaquil. Aquí, el deporte es una actividad más que importante, ya que diariamente reúne a gran cantidad de niños y jóvenes en las instalaciones del Estadio Los Daulis, propiedad de la Liga Deportiva Cantonal de esta encantadora tierra. Actualmente, la Liga está presidida por un gran amigo de años, el licenciado Miguel Octavio Hidalgo. Él es un dauleño de corazón y ha dedicado sus mejores esfuerzos para llevar adelante el deporte. Veo que la Liga, que el Cantón está muy cambiado. Cuéntame, ¿cómo ha evolucionado aquí este lugar? Bueno, sí, gracias a Dios, a la oportunidad que nos han dado los dirigentes para trabajar en una nueva política deportiva de nuestro Cantón. Hemos logrado sacar el deporte de nuestro Cantón hacia adelante, que era nuestra meta, y yo creo que lo estamos cumpliendo. En este Cantón se trabaja constantemente con las diferentes escuelas permanentes en diferentes deportes. Además, cuentan con semilleros en disciplinas como fútbol, natación, ajedrez, halterofilia, atletismo y baloncesto. El básquet, porque es el deporte que más amo y me gusta desde temprana edad. ¿Y solamente haces básquet o haces más deportes? Porque sé que aquí hacen un montón de deportes. Sí, hacemos básquet, atletismo y natación. Daul está atravesado por una gran cantidad de ríos y riachuelos, siendo el más importante el río que lleva su nombre. El mismo nace en el Nudo de San Domo, en los bosques de Santo Domingo de los Colorados, muy cerca de San Miguel. La Federación Deportiva del Guayas, a través de su fondo de ligas, apoya a las diferentes ligas cantonales a plasmar sus diferentes proyectos deportivos y de infraestructura. Tanto así, que en Daul está por culminar la instalación de una cubierta para la cancha múltiple del Estadio Los Daulis. La misma que servirá en beneficio de toda la comunidad deportiva del Cantón. Su bandera cuenta con tres franjas horizontales de color amarillo, blanco y azul respectivamente. Y su población es de 120.326 habitantes. Llegar a este cantón me hace recordar emocionantes anécdotas deportivas vividas en las diferentes fiestas, como la cantonización del 26 de noviembre, la fiesta de la Virgen del Carmen del 16 de julio y muchas otras más. Me llevo una grata impresión de este lugar, esperando que todos sus proyectos y semilleros den los frutos que nutran a las diferentes elecciones de la provincia y el país. Me despido del Estadio Los Daulis, amigos de Fede Guayas TV. Espérenme en su cantón porque pronto estaré por ahí. Toda la magia, toda la historia, aquí en los próximos programas de Fede Guayas TV. Amigos, regresamos y la verdad es que este segmento y muchos más van a estar en nuestra tercera temporada. Y hablando de la tercera temporada de Fede Guayas TV, quería contarles que estuve por ahí de ojos secos chequeando el nuevo estudio. Y está espectacular, señores. Es una cosa extraordinaria, de verdad, de verdad. Que me siento como que estoy trabajando en Hollywood. Pues aquí la federación con todos los juguetes para recibir esta tercera temporada. Y me contaron que nuestra querida Milena, que forma parte del equipo de producción, fue la gestora de que este estudio queda así, pero maravilloso. Así que todos ustedes lo van a ver en la tercera temporada de Fede Guayas TV. Mucho ojo porque de verdad que se viene algo, algo increíble. Y ahora hablando de cosas increíbles, quería contarles que la Federación Deportiva del Guayas tiene un programa que se llama Domingos Deportivos en Familia, donde usted puede ir con todos los que conforman su familia a divertirse en el Parque de los Amanes. De 8 a 12, de manera totalmente gratuita. Y si no tiene bicicleta, no se preocupe, que como dice Chequira, lleva, llévame en tu bicicleta. Acá sería, lleva tu bicicleta solamente presentando tu cédula. Así que ya lo saben, aprovechen todo esto de manera totalmente gratuita. Y ahora sí, llegó el momento de irnos a un tech core y ya regresamos con más de Fede Guayas TV. ¡Gracias por no cambiar de canal y seguir en sintonía de nuestro programa! Y quería contarles, señores, ustedes saben que se viene la tercera temporada y por eso estamos aquí, desde las piscinas olímpicas, con la mejor información, porque este equipo trabaja 24-7. Nadie descansa, todo el mundo metiendo todas sus ganas para que esta tercera temporada sea todo un éxito como las dos anteriores. Y ahora tengo una muy buena recomendación para ustedes y es adulto mayor. Mi querido Isaki, por favor, ayúdame con una toma espectacular de esa explanada que está detrás de mí. ¿Sí? Pues ese lugar que ven ahí es donde la mijo Anita Oleas da las clases de Tai Chi para el adulto mayor. Si usted quiere saber más de este programa que tiene la Federación Deportiva del Guayas, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en nuestra pantalla o a través de nuestras redes sociales. Nada más les cuento que es totalmente gratuito, no tienen que hacer absolutamente nada. Así que pilas y aprovechen, señores. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a hablar de otro segmento que a mí me encanta y me gustaría muchísimo que esté en la tercera temporada. Es nuestra querida Libanesa que desde el Macro Gignasio nos enseña ciertas rutinas para tonificar nuestros cuerpos y ponernos en forma como todos queremos. Así que sin más preámbulos, póngale play y veamos. Hola amigos de Fe, Guayas se ve. Hoy en nuestro segmento Tonifica tu cuerpo en el Macro Gignas voy a enseñarle una rutina de pectorales. Míreme. Paso número uno. Bien sentada, mirada al frente. Paso número dos. Piernas a la altura de los hombros. Recuerda que las piernas son las que nos sostienen y nos ayudan a tener un buen equilibrio. Paso número tres. Entonces te acuestas y estiras los brazos. Aquí hay un sombreado. Cierras las manitos y vamos a proceder con la rutina. Uno. Recuérdate que siempre tienes que respirar porque eso te va a ayudar mucho para que tú vayas cogiendo un poco más de resistencia. Ocho. Nueve. Diez. Cuál es la distancia que tenemos de la barra son cuatro dedos. Requisitos para comenzar a hacer esta rutina. Tienes que estar muy seguro y saber que si tú comienzas a hacer cuatro series a diez, solo te van a ayudar a tener un poco de fuerza. Si haces 15 y 20, tienes un poco más de resistencia y si quieres quemar, de 20 para arriba. Así que me despido con cariño y amor, Libanesa, la negra que más nos quiere. Amigos, regresamos y saben que en nuestro programa siempre está la música y el buen ritmo. Así que vamos a recordar las tres canciones de la semana y en esta canción nos acompaña Juanes. Así que póngame la primera. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está del luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu enrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Y la segunda canción de Juanes es Volverte a Ver, así que póngamela. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Y la tercera canción es Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora. Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora. Que me bebes hasta el cielo, me enamora. Que me dice a tu alma, soñadora. Será un sámen de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolito. Que buena canción, recuerden votar por su canción favorita en nuestras redes sociales. Y ahora sí señores, vamos a ver algo que a mí me encanta. Porque yo tengo que ser honesta, soy un poco burlona. Cuando veo que alguien se cae o alguien se tropieza, yo primero me río y después ayudo. Y yo creo que a más de uno le pasa. Pero en este momento vamos a ver esos bloopers deportivos en algunas competencias, esas caídas. Ay Diosito, agárrese porque le va a doler la barriga de tanto reírse. Ruedelo. 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 Ruedoe. ¡Suscríbete al canal! 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 Dana destaca el nivel de las provincias que participan en estos Juegos Nacionales. Anthony Reasco se esmeró durante meses para llegar en el mejor de los niveles a esta importante competencia. Y vaya que cumplió su objetivo. Se adjudicó la medalla de oro en los 66 kilogramos, categoría prejuvenil. Su rival, Eric Kazar, mostró un nivel que complicó por pasajes las aspiraciones del boxeador de Guayas. Sin embargo, su disciplina táctica lo llevaron al triunfo. Anthony esperó que el trámite de la pelea sea distinto al que se dio. ¿Cuáles fueron las indicaciones dentro de este combate de tu profesor? Fue seguir para adelante, contraatacar y atacar para que no me pase nada de eso. Y siempre mantenerlo con el 5-2-5, el 3-2-1, así. Finalmente, ¿a quién le dedicas esta medalla de oro? Te la dedico a mi familia y principalmente a Dios y a mis profesores. La serenidad en el deporte es una pieza clave para alcanzar grandes logros. Y esa característica la lleva impregnada Roberto Cuesta, medallista de oro en los 52 kilogramos, categoría juvenil. Su combate transcurrió con total normalidad, ya que desde su base de entrenamiento viene analizando el nivel del rival al que venció en la final, Darel Toapanta de Pastaza, de quien revela su estrategia en el ring. Bueno, realmente fue un rival muy duro por las técnicas que él tiene, ya que los boxeadores del oriente se caracterizan por ir siempre hacia adelante. Y ahí hay que utilizar las estrategias que nos dijo el entrenador en la esquina, lo cual era atacarlo primero, ya que los rivales del oriente solo saben ir para adelante. Cuando tú lo atacas primero, ellos no saben qué van a hacer. Ahí hay que tratar de sorprenderlo siempre a ellos, esa es la característica de ellos del oriente. ¿Ya lo venías estudiando? ¿Qué tan complicada fue la pelea? Realmente es un boxeador viejo, ya lo vengo conociendo de años, pero nunca nos hemos enfrentado. Y ya le conocíamos el boxeo prácticamente, ya estaba estudiado en sí. Otros medallistas fueron Adriana Mesa, Trut Pisco, Ana Zambrano, Darwin Zancán y Alan Mina, quienes se colgaron medallas de plata. Por su parte, Dora Nazareno y Andrés Cárdenas obtuvieron preseas doradas. Así, Guayas vuelve a demostrar su dominio en un deporte más de estos Juegos Nacionales 2016. Fede Guayas, expertos en formar campeones. Amigos, llegó el momento de despedirnos, señores, y antes hay que descubrir qué canción es la ganadora esta semana. Así que por favor, redoble de tambores, truco, 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 y la canción ganadora es... La camisa negra de Juanes, que chévere. Recuerden que si se van de farra pidanla o si se van a descargar alguna canción, agregarla también a su lista. Y antes de despedirme, quería contarles, señores, que la tercera temporada va a estar espectacular. No se la pueden perder. Así que mucho ojo con eso, mucho ojo con nuestras redes sociales, porque les vamos a estar mandando información acerca de todo lo que se viene aquí en Fede Guayas. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Yo con un beso y un abrazo les digo hasta un próximo programa. ¡Chao, chao! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Uh! Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está del luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Tal parece que sólo me quedé y fue pura, no diste tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste solo tengo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el dibujo. Oh, ya.